El pasado 31 de mayo se dio clausura a un nuevo periodo de sesiones ordinarias del Consejo Municipal. Pocos proyectos de acuerdo fueron enviados por la Administración Municipal a los corporados. Al inicio de este bloque de sesiones estuvieron los secretarios de despacho dando un informe sobre el avance de la ejecución del Plan de Desarrollo Municipal a la fecha. El señor alcalde nos envió algunos proyectos que tenían que ver con adiciones y traslados al presupuesto. También un proyecto que fue iniciativa mía y el señor alcalde le dio el visto bueno para que fuese presentado al Consejo Municipal y es el de adquirir una patrulla para tránsito y transporte en el municipio de Sonzón, puesto que solo tenemos algunas motocicletas y por cómo se encuentra el parque automotor en el municipio hoy día vemos que es bastante necesario tener nuestra primera patrulla. Ese proyecto se aprobó, es más, fue aprobado el año pasado, se declaró desierto y ya este año nuevamente se presentó por la inflación, por el dólar, no había ninguna empresa que se hubiese postulado a la misma y hoy contamos con 200 millones de pesos para adquirir esta patrulla para el municipio que es muy importante. También se aprobó la política pública para mujeres, un proyecto bastante importante para la población femenina de nuestro municipio, para las mujeres rurales, las mujeres urbanas, un proyecto de gran interés que fue aprobado. Además, aseguró el presidente de la corporación que realizarán algunos encuentros para discutir el tema de cómo se llevará a cabo la fiesta del maíz de este año. Con la ayuda de Dios, el periodo de sesiones próximo ordinario del Consejo será en el mes de agosto, a no ser que el alcalde nos llame a sesiones extraordinarias y tenemos toda la disposición. ¿Qué tenemos pensado hacer? Seguir trabajando por la comunidad, seguir proponiendo desde el Consejo para que todos mejoramos, para que tengamos un son son más agradable para todos los habitantes y por supuesto confiando en Dios que las cosas van a ser mejor, un poco tristes por el tema de fiestas del maíz, es un tema que vamos a empezar a revisar precisamente en algunas reuniones para ver qué está pasando, por qué no se van a hacer y qué se puede hacer, puesto que también creemos que se tiene una destinación específica para este evento tan ícono ya de nuestro municipio en el mes de agosto y queremos analizar de fondo qué es lo que está pasando y por qué no se realizaron verdaderamente. Por ahora, según el presidente de la corporación, no se tiene conocimiento sobre posible citación a sesiones extraordinarias por parte del alcalde Edwin Montes.